¿Cuál era mi trabajo en esta nueva compañía? Pues lo mismo, hacer de mensajero, hacer la limpieza, servir el café. Mientras yo trabajaba en esta compañía de mecánica dental, yo seguía estudiando economía en la Universidad Autónoma. Yo tenía que llevar y traer las órdenes de trabajo, yo tenía que llevar y traer las prótesis dentales que ya habían fabricado, pero además tenía que lavar los baños, tenía que fregar el sanitario, tenía que fregar el piso, tenía que trapear y barrer las oficinas y nuevamente era un trabajo que odiaba. Yo lo que hice en aquella época fue lo siguiente, yo me entregué a la economía, yo empecé a desayunar, empecé a almorzar, empecé a comer, empecé a cenar, economía. Todo el tiempo yo pensaba en economía, cuando yo estaba barriendo yo pensaba en economía, cuando yo estaba limpiando los baños yo pensaba en economía, cuando yo estaba sirviendo un café yo pensaba en economía. ¿Por qué hacía esto? Porque yo estaba trabajando en algo que odiaba y la economía fue para mí una tabla de salvación. Yo me sentía perdido, yo sentía que no estaba haciendo algo productivo con mi vida, yo estaba en un trabajo que odiaba, la economía era mi tabla de salvación, yo sentía que la economía podía salvar mi vida, yo sentía que la economía me podía sacar de pobre, yo sentía que la economía me podía ayudar a lograr mis metas, yo sentía que la economía me podía ayudar a salir de allí, yo me aferré a la economía como te puedes aferrar a un clavo ardiendo, yo sentía que a través de la economía podía salir de pobre. Cuando yo estaba limpiando los inodoros yo pensaba en economía, yo pensaba en lo que podía lograr a través de la economía, yo pensaba en temas de economía, yo pensaba en los grandes economistas, yo pensaba en los temas que más me apasionaban y que tenían que ver con la economía. La economía en ese momento fue mi salvación.